Bueno, pues esta vez sí me tocó hacerles el tutorial, tutorial en video, una pequeña explicación, manejando, pues andamos de entregas a domicilio, más bien, voy a dejar a mi niña a la escuela, pero bueno, para no quedar mal con lo que ya había mencionado que iba a subir, les comento, hice un video, bueno no hice un video, hice unas playeras que tienen un estampado más grande de lo normal, de lo que ofrezco normalmente en mi página de Mr. Vinil 26, ¿Cómo se hace? Bueno, se hace estampando dos o más hojas, ya el tamaño de tus hojas depende de lo que tengas disponible, en mi caso las hojas que utilizo son hojas de 30 centímetros por 42, son de 30 por 42, entonces, ¿qué es lo que hago para poder usarlas en mi impresora? Bueno, a ver si les pongo igual el link de cómo hice esto, algunas imágenes de cómo hice esto, para que lo puedan checar, a ver si las puedo insertar en el video, no sé cómo, a ver si alguien me recomienda algún video, algún programa para hacer eso, pero yo creo que sí va a haber que usar uno de esos programitas para poder explicar con una imagen en pantalla, mientras les explico de una forma oral, pero bueno, las hojas son de esa medida, ¿qué es lo que hago? Bueno, le recorto como 5 centímetros más o menos, de tal forma que el ancho de la hoja me quede de 21 centímetros por los 42 centímetros de largo, seguido, ya que tengo las hojas cortadas, ya que tengo las hojas cortadas, lo que hago es unirlas, claro, unirlas, debes tener cuidado de unirlas del lado que no se va a imprimir, no vayas a cometer ese error de unirlas del lado que se estampa, del lado que se imprime, porque si no, pues ya se amoló el asunto, entonces, ubiquen bien, ubiquen bien de qué lado es el que no se utiliza, y de ese lado le ponen una pequeña cinta, una pequeña cinta de lo que tengan a la mano, debería ser cinta térmica, pero ahí les va, yo le puse tres pedacitos pequeñitos, como de medio centímetro de yurex para poder unirlas, y con eso ya mantienes una buena unión, para que no se te mueva, después, si tuve que utilizar un poquito más de cinta, pero bueno, cómo la haces para que esa cinta, ese yurex, se estarán preguntando, oye, el yurex se quema, para que no tengas ese problema de que se te queme el yurex y se te pega la placa de la plancha, bueno, le pones un pedacito de papel, papel bond, papel normal, o de papel sublimable, se lo pones así un pedacito nada más de los que te sobran, y con eso ya evitas que se te queme, que se te pegue a la plancha, bueno, eso fue lo que yo hice, eso fue en el segundo, en el primero sí le puse una tirita de yurex para poder unir las dos hojas, de tal forma que la medida de mis dos hojas ya pegadas fue de 84 centímetros, entonces fue de 84 por 21, es algo considerable, ¿no? Ahora bien, mi teoría era, antes de hacer todo esto, mi teoría era, bueno, vamos a modificar los parámetros de la impresora, y chance y se pueda, ¿no? porque originalmente, ya saben, te imprime carta, doble carta, dependiendo del modelo de la impresora, pero llegué, llevé al límite el largo que te imprime la impresora, y me di cuenta que hasta metro y medio, casi, casi, casi llegando a los dos metros, estuve checando, me puede imprimir de largo continuamente la impresora. Ahora, la ventaja que tiene este tipo de impresoras, para ustedes, para nosotros que nos dedicamos a la sublimación, este tipo de, este tipo de impresoras, bueno, se les llama impresoras de tinta continua, esto también te va a dar una ventaja muy grande a la hora de sublimar y a la hora de empalmar, cuando unes imágenes, como en el caso que les estoy explicando, ¿por qué? Subí también una imagen en la que los colores no coincidieron, una hoja, una hoja se imprimió de un color, y cuando metí la otra hoja para imprimir, se imprimió de un color diferente, no sé qué pasó, debería estar igual, no sé qué pasó, pero bueno, para evitar ese tipo de problemas, dije, bueno, vamos a imprimir todo seguido, imprimimos todo seguido, y así, la inyección va a ser igual, la inyección de la tinta va a ser igual, y el proceso va a estar mucho mejor, y dicho y hecho, las uní, puse la hoja, y ya fue imprimiendo directamente sin ningún problema, y los colores se mantuvieron iguales, que eso también es importante, porque si, por mucho que empaleme es muy bien, si los colores de tus impresiones no son iguales, pues ya desamoró el asunto, bueno, ese es, en ese aspecto, ahora, ¿cómo cambias los parámetros de la, cómo cambias los parámetros de tu impresora? dependiendo del modelo que tengas de impresora, no sé qué modelos tengan, la mía es una XP200 parece, no me acuerdo, ahí tengo unas imágenes, pueden verlas en mi canal, o en MrVenil26, también puse algo de esto, yo lo que hago, porque ya me ha pasado varias veces, no se confíen en nada más cambiar los parámetros de impresión, de salida, de únicamente el área de trabajo, tienes que hacer varias cosas, tienes que hacer varias cosas, tienes que hacer primero, tienes que primero cambiar las dimensiones de tu área de trabajo, ajustar las dimensiones del área de trabajo a lo que, a lo que tú necesitas imprimir, ¿ok? para que no te diga, no cabe en el área imprimible, bueno, modificamos los parámetros, entonces, cambias la medida de tu hoja de trabajo, yo en mi caso utilizo Corel 7, cambio la medida de la hoja, le pongo los 84 centímetros de largo por los 21 centímetros de ancho, ya que tengo cambiado esto, pongo cualquier cosa, lo que sea, o le doy doble clic al rectángulo, para que salga un rectángulo grande, y me marque ahí, después, me voy a, como si fuera yo a imprimir, le doy imprimir, no lo imprimo, simplemente es para que me aparezca el cuadro de diálogo, en donde aparecen las propiedades, donde aparece el botón de propiedades, le picas en propiedades, y te va a desplegar otra ventana, otro cuadro de diálogo, en el que puedes cambiar los colores, a qué impresora le vas a mandar, bueno, todas las propiedades de la impresora, bueno, pues le cambias, en donde dice tamaño de papel, dimensiones de papel, como lo tengas en tu impresora, lo cambias, y seleccionas definido por el usuario, o pues, no sé cómo diga la tuya, pero para que tengas una idea, debe decir algo así, en la mía dice definido por el usuario, seleccionas definido por el usuario, y ahora sí puedes cambiarle, tienes que verificar también hasta cuánto, la mía dice ahí pequeñito, hasta cuánto te permite de cambios, de la personalización, entonces le pones la medida, la medida debe ser sin puntos, sin comas, sin nada, debe ser únicamente los cuatro dígitos, sin separaciones, bueno, pues yo le puse 84, 0, 2, de largo, lo que me estaba marcando, ahora ya que tengo los parámetros de aquí, le doy guardar, aceptar, y cuando aparezca la última ventana de imprimir, bueno, le doy cancelar, más bien le doy aceptar, no, le doy cancelar, porque los parámetros ya se guardaron en sus propiedades, y con esto, voy a evitar que la computadora, se ponga medio, se ponga medio mensa, que no sepa qué hacer, entonces, ya vas a ver, ok, tengo una medida aquí, tengo una medida de propiedades, entonces tengo que mandar todo como le están pidiendo, bueno, entonces se manda a imprimir, y bueno, aquí sí tienes que tener más cuidado, porque como es una hoja, es una hojota, de 84 centímetros, tienes que estar ahí sentado, o ahí parado, sosteniéndola, porque es tan largo, que se puede correr, entonces, cuidado, no nada más de acá, ya lo puse, ya lo mandé, ahí lo dejo, no, tienes que estar pendiente, sosteniéndolo, y ayudándole a la impresora, para algún tipo de detalles, importante también, dejar partes blancas, a los lados de tu impresión, porque este tipo de impresiones largas, tienden a irse un poco de lado, aunque lo hagas muy muy bien, tienden a irse un poco de lado, entonces, para evitar problemas, velo, perdón, cuando lo mandes, mándalo con un espacio blanco, digamos de un dedo, un centímetro de espacio, bueno, una vez que ya tienes todo, todo este, bueno, ya listo, ya impreso, pues lo pones a secar, de preferencia, espérate unos, 10, 15 minutos, por mucho que tu papel sea premium, que sea ultra, ultra plus, premium, no sé qué más, no te confíes, mejor espérate tantito, espérate unos 15 minutos, o descansate una media hora, que se sequen, ponles el ventilador, yo lo que hice fue, ponerle cinta diurex en las esquinas, lo puse, en un cajón, le puse el ventilador, y órale, no, de hecho, los plotters de, de, impresión a gran formato, cuando va saliendo la, cuando va saliendo, la lona ya impresa, tiene unos ventiladores, tiene como 10 ventiladores, algunos, entonces, mientras va saliendo, se va secando, 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 porque es muy, muy lento el proceso, de la impresión de, de lona, entonces, tiene esto, entonces, ahí está un pequeño tip, póngale el ventilador, no, total que, pues, quien se va a dar cuenta, quien va a saber, nadie, entonces, espérate a que se seque bien, porque si no, ahí van a aparecer sus, sus huellas digitales, digo, ok, quiero, está bien que quieran ustedes, personalizar su trabajo, y, y decir que es de ustedes, el trabajo que hicieron, no, pero no, sus huellas se van a ver muy feas, entonces, pues no, tengan cuidado, lo recomendable también, es usar guantes de látex, aunque nada más, es para impresión, esto en gran formato, cuando utilizas vinil, para imprimir en gran formato, siempre se utilizan guantes de látex, para no estar, para evitar ese problema, pero bueno, aquí, lo recomendable es, esperar a que se seque, si, usen guantes, comprense unos guantes, no, ahí, para que no tengan ese, ese tipo de, de detalles, la farmacia, los pueden conseguir, eh, ya que tenemos todo esto, entonces, ahora si sigue el proceso, de, el corte, de poder, cortar al ras, una de las, una de las hojas, o las hojas que estés utilizando, se cortan, exactamente, al ras de la imagen, no dejen, no dejen ningún, espacio blanco, porque esos espacios blancos, pueden, eh, marcar mucho la diferencia, ok, aunque, por ahí me dijeron hace unos días, cuando le enseñé a una, a un cliente potencial, eh, la playera que hice, de, de un, personaje de anime, no sé cómo se llama, este, me dijo, oye, pues está, está muy padre, no, digo, sí, sí, está padre, y, muchas, vaya, me chulo el trabajo, no, y uno como, estampador, se da cuenta de, de los errores que tienes, la demás gente lo veía, oye, está padre, nada más tú sabes cuál fue tu error, a menos que sea muy, muy obvio, bueno, ese sí era muy obvio, pero, pues no se dio cuenta, hasta que le pregunté, oye, y no ves alguna, algún detalle o algo, eh, no, bueno, aquí tiene un detalle, eh, quedó un poquito montado, el color fue diferente, pero, no se dio cuenta, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de detalles también, no se confíen, no se confíen a que, ah, nadie se va a dar cuenta, porque acuérdense que, que un trabajo bien terminado, es nuestra carta de recomendación, muy aparte de que estés pagando publicidad en Facebook, en Google, en, en donde sea, o que estés volanteando, o demás, ¿no? Diferentes formas de, de publicidad que hay, la mejor recomendación y publicidad es la que, la que se hace de boca en boca, gracias a, gracias a Dios, nuestra recomendación ha sido así, ¿no? La gente ve las playeras y, oye, pues ve con Mr. Vinil, por allá se pusieron varios apodos en, en, en este, en diferentes partes en YouTube, que el, que el wherever de la sublimación, que el, bueno, no sé un fin de cosas que, pues sí da risa, ¿no? Pero, pues, bueno, se agradece, se agradece, porque, aprecian el trabajo que uno hace. Punto importante también, algo que ustedes, y nosotros, todos los que nos dedicamos a, a este tipo de, de trabajo, ustedes no se dan cuenta, porque lo están haciendo, pero, nada más ponte a pensar tantito, ponte a, a analizar, qué es lo que haces, lo que hacemos es un arte, lo que hacemos es un arte, realmente, y, deberíamos, de andar en la calle, así, con el cuello bien parado, no creerse, pero, pero sí, saber valorar, valorar tu trabajo, ¿no? no regales tu trabajo, lo vuelvo a repetir, no regales tu trabajo, no, no digas, es que tal empresa la da tanto, ah, pues, voy a dar los 10 pesos menos, esa empresa sabe, por qué, da el, da su trabajo, a ese, a ese precio, pero, si tú sabes, lo que vale tu trabajo, no lo regales, no cualquiera hace lo que tú haces, no cualquiera, diseña como tú diseñas, no cualquiera sabe, los, los secretos, o los trucos, que tú te sabes, a mí me gusta compartir lo que sé, bueno, porque, pues, di clases durante casi 10 años, de, en una escuela de computación, diseño, administración y programación, y pues, me gusta compartir lo que sé, lo que, lo que he aprendido, de una forma autodidacta, en la escuela, y, y en la escuela de la vida, ¿no? laboral, entonces, amigo, somos unos artistas, no lo digo para vanagloriarme, pero, no cualquiera hace lo que hacemos, no cualquiera tiene esas, esas ideas que nosotros tenemos, no cualquiera es tan creativo, como para poder hacer algo, como lo que, lo que inventamos, ¿no? o sea, ya saben, es, el mexicano tiene muchas, eh, particularidades, y una de ellas es ser creativo, entonces, amigo, yo te recomiendo, que cuando des un precio, no lo des a la ligera, no, no des precios, porque sí, por ganar un cliente, o equis, es preferible, que el cliente vaya, con otra persona, se desilusione, por la calidad, de un trabajo, barato, es preferible, que mejor se vayan para allá, a que, a que tú estés bajando costos, y, y seas conocido, por barato, y no por bueno, entonces, bueno, no tiene nada que ver, pero, quería decirlo, quería expresarlo, porque, habemos muchos, que nos dedicamos a esto, que si nos da coraje, ver, eh, que otros, otros, este, lugares, o personas, que ofrecen el servicio, tienen una calidad muy pésima, lo dan muy barato, y como tienen gente, tienen bastante gente, y ese es un problema, muy grande, no, porque, se prostituye, este oficio, tan bonito, eh, y pues, no debería de ser así, no, entonces, ahí no me les dejo, ese, como un pequeño consejo, de Mr. Vinil, de Sr. Vinil, decían por ahí, ok, bueno, entonces, yo creo que, no debe, no debe haber ninguna duda, hasta, hasta aquí, de como le hice, para poder estamparlas, eh, voy a, voy a ver si puedo hacer algún, algún video, eh, paso a paso, con fotografías, de como, como fue el video, como fue el, el estampado de esas playeras, lamentablemente, ya eran como las 4 de la mañana, cuando las hice, entonces, ya, lo que quería era terminar, nada más le tomé fotografías, no hubo video, eh, de como se hizo, como fue el proceso, pero, tengo las fotos, así que puedo poner las fotos, y les voy, narrando, que es lo que sucede, en cada una de las fotos, y, y bueno, entonces, suscríbanse, compartan, si, si ustedes creen, que es necesario, que se ha compartido este contenido, eh, no es mucho lo que aportamos, pero pues, es algo de lo que sabemos, ¿no? algunos tips, que pueden servirles, eh, y bueno, entonces, saludos, estamos, eh, haciendo esto, desde Cancún, Quitanarró, saludos a donde se estén viendo, si necesitan, algún tipo de información, detalles, o algo, eh, sobre nosotros, pueden encontrar, en la descripción, eh, nuestros datos, para contacto, y bueno, entonces, hasta ahí, no pude hacerles un video, eh, con una buena calidad, como los anteriores, pero, eh, ahí está, yo soy Coris Back, me encuentran también, en mi canal alternativo, como MR Vinil, Mr. Vinil, y en Facebook, también me encuentran, como MR Vinil 26, Mr. Vinil 26, en Instagram, también estamos, como Mr. Vinil, pueden encontrarlos también ahí, este, y bueno, ahí está, el video, nos estamos viendo, hasta la próxima.